¡Ay! Hola, abuelo. Hola, hija. ¿Pero qué haces aquí tan pronto? Pues lo mismo le pregunto yo a usted. Y además empinando el codete. Es una copa. Una copa. Porque esta vida es un tango, hija. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué vienes tan pronto? Usted primero. Yo primero. Como los valientes. Bien. ¿Sabes lo que he hecho? ¿No? Esta tarde me he declarado a Fuen. ¿Qué me dice? Sí, te digo. ¿Y sabes lo que ha pasado? Pues no. Que me ha dado calabazas. Vaya, por Dios. Abuelo, ¿y eso por qué? Quiero decir que está claro que están hechos el uno para el otro. Pero parece ser que para ella no. Para ella no. Porque dice que eso de ser novios, pelar la pava y enamorarse es cosa de jóvenes, no de viejos. Ah, pues yo no creo eso. El amor no tiene edad. ¿Es así? Bueno, pues cuéntaselo a ella a ver qué te dice. Ay, abuelo, que igual lo que ha pasado es que usted la ha pillado en un mal momento. Porque si no, yo no me lo explico. La ha pillado en un mal momento. Pero si esta mujer es más fría que un carámbano. Le he declarado mi amor. Me ha entregado a ella. Me ha rechazado, hija. Y me ha hecho tos patina el corazón. Ya. ¿Y ahora usted qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como quien dice, cogeré el perro, la maleta y el botijo y me iré al destierro. ¡Qué patinazo! ¡Qué vergüenza! Abuelo, escúcheme. De eso nada. Lo que usted ha hecho es valiente y muy bonito. Así que de arrepentirse nada y mucho menos avergonzarse. Bueno, y es que he tenido menos luces con ella que el tonto A Puerta al Sol. Te lo digo yo. Bueno. Abuelo, escúcheme. El que no arriesga no gana. Y eso lo sabe usted muy bien. Otra, como tu padre. ¿Para qué os haría caso yo? Con lo feliz que era. Escuchando Radio Pirenaica o dándole la soflama a los carpantas con mi verbo de tabernícola. Radio Pirenaica. Sí, Radio Pirenaica. Va, mira, llaman a la puerta. Bueno, pues a lo mejor es Fuen, que se ha arrepentido y ha cambiado de opinión. Como el chaparro del pardo. Anda, ve a abrir. Bueno, y usted arregles el cuello de la camisa. Hola, María. Hola, Enar. ¿Está tu abuelo? Sí, claro, mujer. Pasa, pasa. Ah, mira. Hola, Pelayo. No digas nada. Escúchame. Dile a tu tía de mi parte que no se preocupe más que no volveré a molestarla en la vida por estas. Que ella ni siquiera sabe que estoy aquí. He venido a decirle que ha sido usted muy valiente. Muy valiente, muy valiente. Dile, por lo que me ha servido, pero si he salido por mi quebrado. Y que no tire la toalla. Hágame caso. Qué bueno, yo me voy y así podéis hablar tranquilos. Mi tía tiene sentimientos hacia usted, Pelayo. Sí, tiene sentimientos hacia mí. Y entonces, ¿por qué me ha rechazado? Porque nunca ha estado con un hombre. Y eso le genera desconfianza. Pero vamos a ver que mis intenciones son serias. Lo sé, pero quizás ella necesite una confirmación aún más definitiva. ¿Una confirmación definitiva? No te entiendo. Que si quiere algo con ella, va a tener que pedirle matrimonio. ¿Pero cómo es matrimonio? Pero, hija mía, eso es tanto como empezar la casa por el tejado. Sí, no sé, ya sé que suena raro, pero pongase en la piel de una mujer tradicional y de pueblo. Si ella es en novia es para casarse, Pelayo. Mira, hija, yo respeto todos los fanatismos, pero vamos, yo no paso por el altar, vamos. ¿Cómo vamos a casarnos a nuestra edad? Eso sería una locura. Que no es ninguna locura. Solo le digo que es la única manera de que estén juntos. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir lo que dijo tu tía. Nos mantendremos siendo buenos amigos. Y ya estás, hasta Pascuas. Pero, Pelayo, ¿estás seguro? Estoy completamente seguro. Y te agradezco mucho que hayas venido aquí a contarme todo esto. Te lo agradezco de verdad. Pero le dices a tu tía de mi parte. Que no se preocupe, que ya no volveré a molestarla nunca más. ¿Entiendes? Nunca más. Pero... Nunca más, nunca más. Pelayo. Pelayo. Pelayo.